y y como estamos señores yo soy el gordo suecito este día me acompaña mi hermano y mi hermana aquí estamos sin miedo al éxito este día estos mis hermanos que tienen un canal que se llama que hay frank se llama yo creo que ustedes ya lo han visto ahí este que se van metiendo en unas colonias los van a matar pero ya lo advertimos la cosa es de que no me han traído a una chilatería que me decimos que es legendario si tiene bastante tiempo de hacer lo que es lo que es lo que es el chulante negados chucó pero eso ella me conozca yo voy a probar ahorita como cuánto tiempo tendrá o tendrá unos 50 años creo yo y entonces voy a probar ya saben que yo soy catador y que me gusta andar sintiendo los nuevados más que todo qué rico una chilatería que tenga buenos nuevados para mí ahí estaríamos con todo así que señores vamos a comenzar y vamos a ver dónde nos metemos aquí te parece ahora a donde aquí hay que anotarse con ella vamos a anotar para tener que acabar la orden señor apunteme 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos mire señor no sé por qué siempre tenemos la costumbre decirle seño a la gente vamos a probar ahorita ¿Vos vas a pedir qué? Yo nuegado ¿Cuál es la especialidad, hermana? Nuegado de yuca, nueado de masa, torreja y plata A mí me da una torreja y una orden de nuegado ¿Y de tomar? Chilate Chilate, está bien, chilate Oiga señor A nombre de Irving García ¿Ese es el nombre correcto? ¿Sería la misma cuenta? Sí, sí ¿Y el dinero? Yo lo que miro es que bastante gente está esperando Y eso es la señal de que son buenas Ahí tenemos aquí a mis hermanas Voy a reentrevistar porque como yo soy conocido, ¿de qué me vale ver? Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya había visto a una persona así, de hermosa? Sí, así bien guapo Es normal, ¿verdad? Sí Miren, ¿ustedes tienen tiempo de venir acá? Sí ¿Cómo cuánto? Como 40 años 40 años Y, 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 fíjate a mí me lo han famado para la primera vez que vengo ¿Es porque tienen un sabor especial o por qué? Sí, son ricos los nuegados ¿Los nuegados? Todo lo que hacen aquí es bien bueno Si la gente quiere venir, uy, se pasaron llevando la moto ¿Qué pasó? No le digo, pues Es el archivo de aquí, porque uno se está comiendo el nuevo y está viendo el chambre ¿De qué le pasa? Pues sí Cabal O sea que, y usted, mi hermano Ajá ¿Todo bien? No tanto Ajá, yo también, así Es que en este cuerpo en el que estoy atrapado, no creo que es fácil Ajá Pero qué bueno, o sea que recomendadísimo estos nuegados, mi hermano Sí, recomendados Vaya Porque vamos a tener que esperar Tiene que, si puede llevar para comer y para llevar Ah, pues ahí está la clave Vaya, voy a pedir Sin miedo ahorita para comer y para llevar Un gusto, mi viejo Siga adelante, oiga Va Y me gustaron sus palabras, mi amiga Nos vemos Ahí está Vamos a ver a dónde, a dónde nos vamos Uy, no hombre Y Ah, vaya Uy, así es que lo voy a estar Qué rico todo lo que van a comer Han pedido de todo Más de, más de 55 años, dicen Ah, 55 años Más de 55 años estando acá Son los mejores chilates Vaya, para hablar de la ubicación Cómo podemos hacer para que la gente se ubique Pues aquí, sí, aquí estamos en Colonia Cocal Colonia Cocal Ajá La Popa Calle, estamos a hablar sobre calle, digamos Ocho Segura Segura Le dicen Calle Segura Santa Catalina Ajá, vaya Vamos a ver si coordina con la versión de la maita Mire, cómo podemos ubicar a la gente que venga ¿Cómo se llama esta colonia? Yo no sé El Cocal creo que le llaman El Cocal Sí Y la avenida, a ver Pero y la cheletería, ¿cómo se llama? Mira que no es esto Cuarenta años y no se puede Va Está bueno Ahí está Chilatería Chayito Chilatería Chayito Va Ahí está en el Cocal Chilatería Chayito ¿Cómo fue eso? Puta, qué rico, eh Hermoso Ya ves Así soy yo, tranquilo Personajes que puedes encontrar aquí, así Y aquel, ¿quién es? A ver Ahí está Bueno, señores Vamos a esperar que venga la comida Que es a lo que venimos Y yo les voy a recomendar Y les voy a decir Puta, sí Está bueno, vengan Sin miedo Paración Ajá Chilatería Chayito Ay Señor Ya ves que me metí en la cocina ¿Qué onda, po? Free Fire No, Free Fire nunca Free Fire nunca es No, Free Fire es chío Hola, buenas Buenas ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Cómo es su nombre, mi amiga? Eh, Conchi Nia Conchi Y aquí, ¿cómo está repartida la jerarquía? ¿Quién es la mera mera? Allá Uy La mera no está por ahora Ay, la puya Yo, mire, una maestra dice que tiene 40 años de venir aquí Dice ¿Es cierto o no? Tenemos como, ella tiene como 50 Bueno, mi abuela inició en el tiempo ya hace unos 60 años Entonces después se quedó mi mamá Y ahorita O sea que O sea que Como continuado venimos de De generación en generación Uy, pero Lo que trabajamos solo somos familia Todas Pero yo miro de que Dios mío Este es el paraíso usted El paraíso del dulce Mire, porque ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así la aprendieron a hacer ustedes ¿Por qué el nuégado es redondo? Eh, fíjense de que Desde que mi abuela empezó Ella así lo hacía Y nosotros hacemos la yuca cocida Porque la mayoría de gente la hacen crudo Ajá Ajá Y nosotros cocida Y lo hacemos como cojondonitas Siempre los hemos hecho así Sí, sí Ajá Entonces ella mi mamá prendió Y igual así Los hacía Entonces ella no quiero así Güey, pero Mira, eran deliciosos ustedes Ya lo va a probar Y el chilate También de respeto Sí, el chilate A mí lo que me gusta aquí Es el ambiente O sea Mire, qué bonito lugar Y aparte de que Se ve bastante aseado Sí De verdad Las felicidades Sí Bendiciones ¿Cómo se llamaba su abuela? Ella se llamaba Cristina González ¿Cristina? Ajá Un beso Sí, alguien reconocida Ah, sí, la niña Cristina Sí Ahí está Y ahí hoy está mi mamá Que ella se llama Rosario González Hay bastante gente que la conoce La niña Rosario Pero ella no sale Eh, ahorita Anda vacilando quizás Sí Se va a pasear Entonces voy a probar yo El hornoégado Sí, hombre Y el chilate Y la torreja Está bueno Hay algún día que cierran Porque la gente va a venir Va a preguntar Mire, fe No hacemos lunes, martes Ni jueves Solo hacemos miércoles Viernes, sábado y domingo Miércoles Viernes Sábado y domingo Sábado y domingo Ajá Ufale Mira que experta en mover usted Hola bebé O sea Mira ya tiene un novio gordo O ya tiene un novio Ya tengo esposo Que me dan verga Ahora viene Si yo nada Allá atrás está el hijo Vaya no, pues no Amigo Sí, no, no Vaya no Pues sí Vamos bien Me sacaron Bien señores Hemos entrado Hasta Son escenas inéditas Porque casi nadie Dejan entrar Vea usted ¿Para qué no lo dejan entrar? Se puede envuelvear la receita Ay Dios Y le puedo meter el dedo a la miel No va Jajaja 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 Que rica se mira Sí hombre Gana de pegarle un chupón ahí Pero bueno Sí, sin miedo al éxito Hermana Me voy a ir Le mando una bendición a usted Gracias Ahí estamos Adiós usted Ella es la más seria Vea Sí Sí, con cuidado Con él casi no vamos a bromear nada Vaya Ya nos vamos Señores Accesamos aquí al lugar Y ya prácticamente ¿Vos? ¿Cada cuánto venden aquí? Fíjate que yo vine hace más de un año Acá O sea No suelo frecuentar por mi trabajo Pero sí Es bien bueno Es bien recomendable Y por muchas generaciones Cuando lo vieron Desconfieron de vos Pero Sí Ajá Dijeron Pues este muchacho moreno ¿Qué pasa? Tía Paola Tía Paola Estamos preparando un lugar Las sillas totalmente Este Indicadas para gente De peso grande Como yo Miren Buen tamaño Cubre todo Todo el fundido Más Captame ahí Miren Mira Hasta me sobran dos dedos Todavía Tres dedos me sobran Ahí está Tres dedos Tres deditos Pueden venirse sin miedo Al éxito Está bueno Vamos a esperar muchachos ¿Ustedes? Que no conoce Este canal de ustedes ¿Cómo los puede encontrar? Aparecemos como Kate Frank VF Kate Frank ¿Va que ustedes tienen hijos? Una Una niña Yo creo que vi una niña ahí En una portada O algo así Sí Yo creo que Sí No y lo chivo Es que aquí hay ambiente También de taller Al fondo No sé Pero se siente bien salvadoreño La verdad Antes le dominaron esta calle De ahí Calle segura Y calle alegre también ¿Calle segura y calle alegre? Debido a que ahí salían también a colocar A lo que son ventas Muchos típicos ahí Juegos Mira Este está grabando No sabía yo que Que aquí vivía este Omar Angulo ¿Qué pasó Nalgón? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido? Está mi esposa, papá Ahí está usted La esposa ¿Cómo está? Hola, bien ¿Todo bien? Saludamos Un gusto Un beso cabal Jajajaja Ay, aquí es la silla Jajajaja Ya vamos a ver la proyección No, si por eso no la traje No hay más Jajajaja Nos han traído ya Miren qué rico Se miran Estos muégados ¿Vos qué pediste mi amor? Yo este No hay más No hay más No hay más Y usted hermano Plátano y miel Qué rico Y el respectivo Chilate 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 Vamos a ver Vos ya lo has probado Así que voy a probarlo Sí, yo ya lo probé Aquí voy Ay, Jesús Qué rico es, mira esto Vamos a ver Música de 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 cocina Puta Qué rico Jajajaja 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 Uy, qué rico Jajajaja Aquí andaba con varia gente O sea que de alguna excursión o algo han de aprovechar a pasar No, es que aquí es tradición, este lugar es tradición Sí, de Apopa De Apopa Siempre te van a recomendar lo que son estos, este lugar típico de acá Jajajaja Puta, qué rico Puta, qué rico Puta Jajajaja 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 ¿Te gustó, va? El sabor Sí No, ve, qué le hicieron, bicho Esto es icono de acá Aparte que es típico de El Salvador Sí Te voy a decir Aquel día me dijeron de que en Agüilingüe estaban los mejores Los mejores Estaban ricos, estaban suavecitos Pero estos están Puta Sí De respeto Sí Qué rico Y cómo está la seguridad que comente ella mientras yo mierto No, pues aquí, aquí en Apopa La verdad es que nosotros ¿Qué es eso? Una memoria de cuatro gigas yo la viendo ¿Cuatro gigas? Sí, vean Gigas, no hay como decir ¿Y acá está hablando? En nuestro canal Puta Tiene estor, amigas, están saliendo aquí ¿Cuánto? Cuatro dólares Uy, a mi viejo Me va a disculpar que lo haya ofendido No, ahí siéntese a comerse un chilate, pídalo Lo vamos a invitar Bueno, ellos lo van a invitar, yo no Jajajaja No, hombre, de verdad Ahí está Le damos un dólar aquí No, no, lléveselo Va Pero no es para tomar, vea No, hijo Ah, pues denme el piso otra vez Jajajaja Es que solo para tomar, la damos nosotros Es que tiene que ir para tomar un chilate No, pues, ah, yo, yo digo guaro No, no Jajajaja Ahí estamos, no, hombre Estoy jodiendolo, maestro Sí, yo sé Yo sé Mire, qué rico Muchacho Ah, por cierto Déjenme ver Sí A mí me dicen Don Torero ¿Don qué? Don Torero Don Torero Torero Uy, pero ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden aquí? ¿Qué venden aquí? Torero Bueno ¿Qué anda ahí? ¿Qué es? Ah Ah, vaya Ah, pues, bájale para escucharlo bien Que empatadón aquí Lo siento Oigo, mire Uy, qué Jajajaja Pues, punto Vaya, entonces Ahí, ahí, pídelo Bueno Lo chivo es que aquí, miren Si yo me hubiera quedado de ese lado Ahí me estuvieran Uy Ah, ahorita sí Hubiera un gran problema al momento No, hombre Ahí donde está A mí me pasan El lomo El lomo me lo pasan Es que yo digo que Si las motos Los pueden poner Así de lado A ver por qué Las han puesto De ganas de joder, ¿verdad? No, pero Es que aquí en la copa Aquí es el de vergue Entonces cuéntenos Cómo está con la seguridad Sabemos de que Yo les puedo contar Ah Yo les puedo contar bien Contar, pues ¿Vos de dónde son? Yo y Aguilares ¿Y qué andas haciendo aquí? Mire Dame el duit Yo aquí ando Yo sí Se lo doy No, hombre Hablame Que te estoy volviendo Mire Yo aquí ando Aquí ando En un Aquí Yo puedo pintar Construir Puedo soldar Puedo este Ahorita me han puesto A crear unos bloques Para Como recipiente Sí Pero ayer Agarramos en el Reding de sección Allá Contra las pandillas Sí En el centro De Aguilares Pero adentro Cuando decías Agarramos ¿A qué te referís? El Painal Se llama Como municipio El Painal Ahí agarramos Muchachos Están detenidos Agarramos muchachos Unos muchachos Como cuatro Y estamos deteniendo Un profesor Que mató a su hija No, perdón Perdón Aquí estamos viendo Miren Ahí va otro Y ahí la moto La moto Los agarraron La moto Ya la movimos ¿Qué pasó Nalgón? ¿Cómo va? Al suave La moto Ya están bien Ahí como están Ya pasan bien Los carros Sí Aquí estamos En la popa Y anda con toda libertad Así Yo ando con toda libertad Y toda la policía nacional De todas partes Me conoce a mí ¿Cómo le dicen a usted? El torero Torero Puta, qué belleza Torero Torero de Aguilares Torero de Aguilares Vaya Ahorita va a probar Aquí en la popa Los mejores No, no voy a contar A la puta Ya Pero esta es la guitarra Pues Este, ayer Espérate ¿Cómo es? ¿Usted es Cuatrovisión? Cuatrovisión No Puta Radio El Salvador Ah, Radio El Salvador Cuatrovisión Noticias 21 Sheriff Sheriff ¿Qué más? El noticiero al día Ah, puta Pues sí, estamos bien muchachos Wow ¿Cómo le hacía la panza? Sí ¿Quieres que le haga otra vez? Ah, sí Miren Puta ya Este, ¿sabe cómo se le mueve? ¿Sabe? Sin ofender a nadie Sin ofender, no, no, no Como que sea latín Ajá Pero bien Sin ofender, pero Parecía latín Hola, señor Ajá Todo bien, ahí va Señores, continuamos Entonces, el canal de ustedes Está dedicado, más que todo Son blog Son blog Pero, más que todo Nosotros les ha imaginado Urbano Un turismo urbano Vamos a visitar, digamos Las colonias Para, tanto, recordar A las personas Que han sido de ahí Verdad Y ya no podían Que vivían ahí Ajá No podían regresar Tanto también Para conocer, pues Salvadoreños Que por cuestiones Que ya se conocen No podían ir Sí, me imagino Que la gente Hasta, yo un tiempo Hice eso Oye, ¿no? Casi Me echo bien huevón Pero Yo me iba a meter Igual Cuando estaba peligroso Me valía verga Y me zampaba Pero yo Yo siempre decía eso De que, bueno Las colonias Las colonias Este Las colonias Las colonias Son de todos Vea ¿Por qué no las podemos visitar? Entonces, qué chivo Lo que ustedes hacen Vea ¿Por qué? Me gusta lo que dijo Que era bien huevón Y yo le dije a ver Y usted me dijo Ajá No ¿Es serio? Sí La panza estaba viendo Ay, vaya Entonces Como mierda Entonces A lo que voy yo Es que Que Ustedes Hacen cosas Por ejemplo Díganme A la última colonia ¿Qué fueron? Fuimos Este A Mariona Se llama Lo que es La colonia Lo que es Se hace presente Lo que es Lo que es Los lirios Pasamos vía Mariona La colonia La reina O sea Que son buenos Caminando Hemos ido A la Ibu Ajá Imagínate Que la gente Que se tuvo que ir De la Ibu Porque A o B razón Que ya sabemos Vea Y que alguien Te lo muestre Eso es original Vea Porque vos decís Puta Ibo Y en esa acera Pasaba sentado Yo Y la gente Recuerda eso Eso lo empezamos a hacer Allá por Julio Nosotros Empezamos con ese contenido Y pues La gente Le gustó Le gustó La verdad Nos fueron pidiendo Más colonias Fuimos a Zollapango A Matepec La Campanera Y todas esas colonias Y gracias a Dios Nos fue Un éxito total Sí Buenísimo La verdad Que estoy agradecido Con Con estos Mis cracks Porque me han traído Esta chilatería De respeto Recomendadísima Entonces Les mando Bendiciones A ustedes Síganlo En el canal De ellos Que los van A encontrar Como Kate Ellos así Le dicen Kate Aquí está Pupú de niño ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien rico Sí ¿Ven a presentar La parte de patina? Sí Cerote Venga Aquí Así me acerco Decía Ahí va Qué rico De cinta Este hombre Ahí está Así que Señores Va Hijo de puta Ya vine Yo lo llamé ¿Vos lo llamaste? Sí Yo lo llamé Ah pues está Vergón Va pues cariño Cuídese Señores Nosotros Nos estamos Calmate Hijo de puta Quiero terminar El video Señores Nosotros Nos vamos Qué linda Esta chilatería Porque es que se sienten Los salvadoreños Aquí Así que bendiciones Despídense ustedes Gracias amigos Fuerte abrazo Gracias por estar acá Acompañándonos en este video Que está rico Así es Después nos vamos Y van a poder ver En el canal de ellos Unas famosas Unas famosas Chorombas Son unas pupusotas Pero dicen que son violentas Así que Pendientes del siguiente video Y lo van a encontrar En el canal de ellos Así que nos vamos Y un beso Un abrazo Justo en la rosca Bendiciones Besos en la rosca Cerote Besos aquí Eso en verga Ahí está Un verga Van a pasar los carros Ahí ya vi Va Menos vale Salud pues Nos vemos Cierto que se llenó Se llenó Bebecita Y el marido Ahí a la par Te voy a dar verga Miren se llenó Eso quiere decir Que es bueno muchachos Que lindo Nos vamos señores Que viva popa